Off the Records, Radiografía Crítica La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia advirtió ayer que la ponencia para primer debate del proyecto de reforma a la salud, que se radicó en la Comisión Séptima de la Cámara, sí elimina las EPS, entrega los recursos del sistema a fondos territoriales fomentando la corrupción, impone manual tarifario y convierte el sistema mixto en uno único público. La ponencia le da fecha de defunción a las EPS, dos años después de aprobada la reforma, elimina la participación del sector privado en el aseguramiento en salud, establece el giro directo como único mecanismo de pago por los servicios prestados. Ya habíamos logrado sacar este mico del Plan Nacional de Desarrollo, aquí lo siguen promoviendo. Le quitan los recursos administrados por las EPS, ahora entidades gestoras de salud, pero no queda claro si quedan a cargo del riesgo. Quitan los recursos pero tendrán que seguir asumiendo el riesgo, sostuvo la congresista. Vio el artículo 48. En su análisis sobre la ponencia, Valencia advierte que en la misma se elimina el modelo de aseguramiento, tanto el de salud como el financiero. Nadie queda a cargo de asegurar. Esto acaba con derecho a la seguridad social. Artículo 48 de la Constitución. Se establece un manual tarifario desconociendo las condiciones de mercado. Esto acaba con la calidad e innovación de los procedimientos y medicamentos del sistema de salud. Se crean fondos departamentales y distritales, fragmentando los recursos y fomentando la burocratización de los mismos. Se vuelve al sistema corrupto de seguridad social de antes de los 90. La parlamentaria agregó que el proyecto gubernamental también acaba con la libre elección del asegurador y la exigencia queda limitada al lugar de residencia y, más grave aún, el aseguramiento quedaría a cargo de único ente, el Estado. Incentivos perversos. Por último, la parlamentaria uribista advirtió que el articulado de la ponencia no tiene cohesión ni coherencia en conjunto. La gestión del gasto y las auditorías se diserminan de manera arbitraria entre las áreas. La supersalud, las gestoras y el personal médico. Incluso se crean comités de autorregulación a cargo de los médicos. Se elimina la integración vertical, pero solo para los privados. El articulado generaliza mecanismos de contratación, financiación y pago directo a la red pública hospitalaria. Por último, sostuvo que no es claro el impacto fiscal de la reforma, además de que incluye incentivos perversos, como que solo se hacen pagos a las gestoras cuando muestran factura. Y se da un pago anticipado del 80% a toda factura y toma recursos públicos para pagar deudas privadas. Puntualizó que el proyecto desfinanza el sistema, ya que la ponencia reduce 11 billones anuales para servicios de salud, pues señala que el 87% de los recursos del SGP deberán destinarse a la atención primaria. Foros de Contraloría Desde que se inició la gestión del Contralor Cardos Hernán Rodríguez, se vienen desarrollando en el auditorio del tercer piso del lente de control, unos foros temáticos cuyo objetivo es analizar a fondo y con voces expertas y técnicas los principales asuntos nacionales. Ya se han realizado varios, entre ellos para establecer el alcance de las reformas pensional y de salud, así como la evolución del control fiscal, al que fueron invitados varios de los ex titulares de la entidad. El próximo será sobre la reforma laboral. Todos estos eventos se llevarán a cabo en el marco de los 100 años de la Contraloría y cuentan con la organización del Vicecontralor Carlos Mario Zolvaga y la Jefe de Comunicaciones Lucía Esparza Baeno, así como el propio Contralor, quien preside los foros.